Los apagones continúan, ya suman cuatro días. Este viernes se anunció la desconexión total del sistema y tras varios intentos por restablecer el servicio, el colapso ha regresado en varias ocasiones. Las protestas populares no se hicieron esperar. Estas imágenes son en Santos Suárez. Estas otras en Marianao y Cuatro Caminos, en la capital. El oficialismo moviliza a las llamadas boinas rojas para contener a la ciudadanía. Y desde el gobierno se intenta denigrar a los manifestantes con la constante amenaza. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. La ciudadanía padece una crítica situación. Según entendidos en el tema, la peor en 65 años de castrismo. La situación la veo cabrona. Cabrona la veo. Mala, mala, mala. Yo no sé, 74 años nunca había visto esto. La situación está muy crítica. Para que a uno se le echa a perder. Los prolongados y constantes apagones hacen que los pocos alimentos que tiene la población se descompongan, por lo que la crisis se agrava. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador. Mira cómo lo tengo. Todo echado a perder, lo poquito que tengo. Mira, no hay agua. La única agua que tengo es esta. Las autoridades gubernamentales intentan transmitir optimismo. El ministro de Energía y Minas dice que la restauración es lenta pero más segura. Pero la isla está prácticamente paralizada. Mal, muy mal. Porque sin corriente no tenemos nada. No tenemos comida, no tenemos con qué refrigerar, no tenemos con qué trabajar, no tenemos con nada. Y mal, se pasa mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los apagones, ahora convertidos en alumbrones, han sido durante décadas parte del diario vivir de los cubanos. Yo solo quisiera sacar a mi hija de este país. Varias generaciones de cubanos han crecido inmersos en la inoperancia del modelo sociopolítico y económico impuesto en la isla de gobierno comunista. Mi hija no ha comido, mi hija no puede dormir, mi hija no está yendo al colegio. Mi hija es una niña ahora mismo que su vida se le ha paralizado en su niñez, como tantos niños cubanos. Transcurre este lunes con la esperanza que los trabajos continúen y el servicio eléctrico comience a restablecerse. Luis Guardia, Martín Noticias. Luis Guardia, Martín Noticias.